Hola a todos, bienvenidos a TGN en Español. Hoy hablaremos de dos títulos muy importantes que comparten dinámicas de juego, y se encuentran compitiendo por ganar y ofrecer la mejor experiencia de los juegos. Me refiero a EVE Online y Star Citizen. ¿Cuál de los dos ofrece una mejor experiencia en la minería a través del espacio? Entiendo que ocupar la función de minero en un simulador espacial no suena como el mejor empleo del mundo, pero hay que entender otros conceptos para darse cuenta que sin este oficio todo el título colapsaría. Los mineros son los encargados de buscar, localizar y extraer minerales de los asteroides, así como de otros planetas en el espacio, para venderlos, transformarlos y utilizarlos en sus colonias y así apoyar a la economía local. Tal y como sucede en la vida real, con estos minerales la humanidad puede crear varios objetos para su uso, y otros más para su intercambio con otras colonias de habitantes. Esta actividad es una de las más importantes dentro de los universos de EVE y Star Citizen. Ambos juegos ofrecen al jugador la posibilidad de tomar uno de estos papeles, pero la experiencia y el sistema son muy diferentes. Entonces, ¿cuál ofrece una mejor experiencia de minería? Comencemos por EVE Online, un simulador espacial de antaño, clásico y que estableció gran parte del rumbo de la industria y el género. En este juego el proceso de minería es un poco tedioso, hay que seguir una serie de pasos establecidos previamente que se vuelven tediosos y repetitivos rápidamente. Hay que localizar el asteroide correcto, localizarlo, viajar hasta él. Una vez que estemos cerca hay que desplegar el equipo minero y esperar, 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 esperar y esperar más hasta que el equipo extraiga todo el potencial en minerales del asteroide. Una vez que terminemos hay que volver a la base, evaluar lo obtenido y repetir el proceso mil y una vez más. Sí, no suena tan divertido. En Star Citizen es algo diferente, el juego otorgará un sistema más realista que además añadirá nuevos niveles de desafío al juego. Cabe aclarar que en este título la minería es más que solo una opción para obtener material y crear armas o mejorar armaduras. En Star Citizen es visto como una profesión, algo que los jugadores pueden elegir y dedicarse desde el principio de su historia. Todo el tiempo serán evaluados y sus recompensas serán de acuerdo a los desafíos que superen. El sistema de minería cambia mucho en ambos títulos. Por ejemplo, en Star Citizen las indicaciones básicas son las mismas, hay que localizar y viajar hasta el asteroide, pero una vez que nos encontremos sobre él hay que estar más atentos y tener más cuidado del entorno. Los controles no son completamente manuales, pero hay que tener en cuenta muchos elementos a la vez. La presión de gas dentro del asteroide, la volatilidad del mineral, así como todos los gases contenidos en la roca. En cualquier momento y con cualquier movimiento en falso podríamos causar una explosión, una fuga de gases que nos puede costar desde pérdidas materiales hasta humanas. Todo repercute en nuestra aventura, nuestra base y nuestro desempeño. Lo mejor es que nuestros amigos o compañeros de flota ocuparán distintos puestos en el momento de emprender estas expediciones. Unos pueden dedicarse a ser pilotos de la Orión, la nave dedicada a estas misiones, entrar y salir del asteroide a salvo y con todo el cargamento. También existe el puesto del localizador, quien es el encargado de dar con los mejores asteroides, con mejores minerales y que puedan ser extraídos con facilidad. Estos localizadores deben manejar de manera manual el equipo de rastreo, pequeños misiles que viajan en el espacio y emiten ondas que llevan la señal hasta la nave. Otros pueden ser los mineros o mejor dicho, los controladores del rayo excavador. Estos personajes deben mantener el control sobre un rayo de luz que perforará el asteroide y comenzará a extraer los minerales. Hay que estar muy atentos ya que si el operador aumenta la potencia o golpea un punto volátil del asteroide, este podría explotar y causar muchas bajas dentro de la flota. Por otra parte también hay puestos de defensa, muchos jugadores pueden ser los vigilantes de la misión. Recuerden que hay infinidad de clases y oficios en Star Citizen. En cualquier momento podrían encontrarse con algún pirata que esté al acecho y trate de robar la mercancía. El éxito de la misión dependerá de la habilidad y el trabajo en equipo de la nave. Necesitan un piloto hábil y veloz que pueda alejarlos del peligro cuidadosamente, un localizador hábil capaz de detectar anomalías a tiempo en los asteroides, así como un controlador de rayo cuidadoso, dedicado y que esté siempre atento a los puntos débiles del mineral. Suena como un trabajo lleno de responsabilidad, pero cumplirlo y obtener una buena calificación al hacerlo los llenará de alegría. Realmente estoy interesado en probar este modo de juego a profundidad. Lo mejor es que hay opciones para los jugadores que prefieran las aventuras solitarias. Si deciden ocupar esta nave pueden contratar a unos NPCs dentro del juego. Ellos ocuparán los puestos faltantes y los ayudarán en sus misiones. Solo hay que tener algo en cuenta. Entre más caros sean sus servicios, mayor probabilidad de éxito tendrán. Star Citizen es una promesa enorme en todos los sentidos. Ojalá que EVE Online esté poniendo atención a este tipo de experiencias y que mejore parte de su sistema de juego. Tienen experiencia de poco más de 10 años, creo que pueden lograrlo. ¿Han jugado EVE Online? ¿Qué les parecen las nuevas propuestas de Star Citizen? Dejen sus opiniones en los comentarios. Aquí se despide Neo y nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete al canal!